Cuando yo entré en la academia, fui muy feliz. Era un tema que yo conocía, amo a las personas que las cantan, y la canté con una persona de la cual yo me enamoré. Literalmente me enamoré de su persona, de su alma y de su pelo, porque ella es una leona. Lo que tú quieras. Niño perdido. Sí, sí. Sí, sí. Niño perdido. ¡Harris! No es manos vacías, es running. Lo tenías que decir. Lo tenías que decir. Lo tenías que decir. ¿Te sientes mejor así? ¿De verdad? No es manos vacías, es running. Un momento, un momento, un momento, porque me estáis tocando los cojones aquí. Marilia está esperando. Nerea, desde un principio me enamoró. Nerea, desde un principio me enamoró. Yo voy a poner a alguien a quien amo, pero sobre todas las cosas en este mundo. ¿Me presenta tanto este vídeo? Una pareja de otro 2017-2018. ¡Un, dos, tres, ya! ¡Habay, Alfred! Bien, bien, bien. Aunque hay más parejas. Sí, claro. ¿Qué bonito es el amor, no? Pero parejas musicales. Parejas amorosas. Ah, sí, pues no conozco ninguna más. ¡Hola, Rimbón! Venga, vamos a seguir. Ah, pues ni idea. A ver, seguimos, seguimos. Mentira. ¿Me da bien? Miento bien. Por ejemplo, a Raúl. Yo al principio chocaba con él. Y ahora estoy todo el día acordándome de él y como, Raúl, te echo de menos. ¿Habéis sido alguna vez novios o no habéis sido novios? Estoy más soltero que... No, 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 nada. Mentira. ¿No me vean? Miento bien. Tú has logrado que yo explote. ¿Querías show? Vas a tener tu show. No, 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 no.